Este domingo 29 de septiembre se celebró una misa de acción de gracias por el 46 aniversario de la Hermandad Jesús Nazareno en Pérez Celedón. La Eucaristía se celebró en la Catedral de San Isidro de El General. Damos gracias a Dios por los 46 años del apostolado de la Hermandad de los Nazarenos, acá en esta parroquia, donde durante todo este tiempo han llevado esa misión lindísima, ¿verdad? Cada apostolado tiene su carisma, de acuerdo a lo que es. En el caso de la Hermandad de los Nazarenos, pues no hay otra mal, ¿verdad? Que ser gente muy amante de la cruz, que llevar esa cruz, abrazarla con amor en la caridad, en la misericordia, es parte de su apostolado, sirviendo a Dios en los hermanos. Muchos de ellos, me imagino que ya habrán partido a la casa del Padre, muchos de ellos no están acá. Los que están aquí trabajando, los que coordinan, los que colaboran, para que Dios siempre les bendiga sus vidas y su trabajo apostólico. Esta hermandad, por ejemplo, es la encargada de organizar todas las actividades alusivas a la Semana Santa. Gracias. 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 Gracias.